Presentamos una primicia de los originales 2018, Alfredo Chumbe Eres tu mi hermosa orejita, llenas mi alma de amor y ansiedad Música Triste recuerdo que tuve en mi ser, destino tan cruel que no puedo olvidar Tuve en mi alma tristeza y dolor, hasta que un día mi vida cambió Triste recuerdo que tuve en mi ser, destino tan cruel que no puedo olvidar Tuve en mi alma tristeza y dolor, hasta que un día mi vida cambió Eres tu mi bello lucerito, eres la luz que asumbra mi camino Eres tu mi hermosa orejita, llenas mi alma de amor y ansiedad Que llenas mi alma de amor y ansiedad Primicia 2018 de Alfredo Chumbe y su orquesta, los originales de Ocucaje Música Triste recuerdo que tuve en mi ser, destino tan cruel que no puedo olvidar Tuve en mi alma tristeza y dolor, hasta que un día mi vida cambió Triste recuerdo que tuve en mi ser, destino tan cruel que no puedo olvidar Tuve en mi alma tristeza y dolor, hasta que un día mi vida cambió Música Eres tu mi bello lucerito, eres la luz que asumbra mi camino Música Eres tu mi hermosa orejita, que llenas mi alma de amor y ansiedad Que llenas mi alma de amor y ansiedad Música Música Eres tu mi hermosa orejita, que llenas mi alma de amor y ansiedad Música Eres tu mi hermosa orejita, que llenas mi alma de amor y ansiedad Música Eres tu mi hermosa orejita, que llenas mi alma de amor y ansiedad Música Eres tu mi hermosa orejita, que llenas mi alma de amor y ansiedad Música Música Yo te amaré ¡Suscríbete al canal!